Adiós amada mujer, sal a la luz de mi vida Ayer fuiste la alegría, a ser de sangre Adiós mi dicha de ayer, adiós amor sacro santo Con mares de amargo llanto, lo que ya te hace volte Es fruto de tu incoestante, de este dolor incesante Que tu mariposa grande, de ella va a ser que A merecer el bebé, buscando ya otro amante Que no tola de distante, de acá de mar y coer Música Adiós de nuevo a decir, adiós será para siempre Con mares de indente, de acá de mar y coer Bendeciré tu querer, deseándote buena suerte A niñe pa' ser con bebé, oye te le llevo el que Y fama fue tu querer, nido de mi sufrimiento Aseco mi contento